Cuando se encienden las luces de la pasarela, cuando se hace un pequeño silencio expectante donde todos y todas estamos pendientes de esas chicas tan guapas, que salen con unos modelos muy bonitos, es un espectáculo verdaderamente impresionante, yo me imagino que tú te tienes que sentir copartícipe en una parte muy importante del éxito que sin duda has tenido a lo largo de toda tu trayectoria, tiene que ser muy bonito. Al mismo tiempo me imagino que es una satisfacción humana enorme, aparte de que es tu medio de vida, porque eres una profesional, tiene que ser, como todo artista que reside en tu alma, una cosa muy bonita al ver que eso sale adelante y que es un espectáculo hermoso al que todo el mundo aplaude, concretamente en Galicia y en la Cauduña más, como decías hace un momento. Indudablemente de ese aspecto humano que estamos resaltando, me imagino que habrá, a lo largo de tu dilatada trayectoria, habrá habido momentos de tensión, momentos de hilaridad, de risa contenida, incluso de anécdotas. Yo no sé si también insisto otra vez en el atraco, pero ¿tú recuerdas algún momento vivido especialmente que pudiera ser así un poco impactante? Hombre, me pasó en aquella ocasión. Mira, a mí de pasarme así algo que me partiese de risa y que no lo podía controlar y no sabía qué hacer para que no se me notase, fue una vez, pues bueno, desfilando, todavía que bajaron unos escalones y de repente, pues bueno, un tacón desapareció. ¿Desfilabas tú? Sí, sí, claro. Y entonces yo dije, bueno, pues mejor que coja, será mejor que lleve el pie como, bueno, fue patético. Pero lo que era mucho más patético era ver a todas tus compañeras como se estaban tirando por el suelo de risa, todas posando de espaldas para que no se la viese reír y tú notando que se estaban riendo, ¿no? Y tú diciendo, bueno, tengo que aguantar aquí el tipo como sea, pero cuando entre las mato aún encima, ¿no? Porque ya bastante mal lo pasas como para que los demás se rían de ti, pero que se rían tus compañeras, ¿no? Porque a la gente del público estas cosas las suele entender mejor. Las cosas divertidas, para nosotras, pues siempre cuando pasan cosas así, el típico resbalón y evidentemente, pues el saber salir del paso. Y la compañera que te ve y que se ríe o que tú te ríes de ella. Y bueno, que son momentos así, pero nunca ha pasado así nada espectacularmente grave, ¿no? Si le puedes hacer faenillas a alguien en plan de risas, pues que vaya alguien vestida de novia y le pises intencionadamente el velo para que de repente se quede como un poquito trabada o lo que sea, pero nunca nada grave, sino todo muy divertido normalmente. En ese trabajo, Marge, hay un sustrato general de humanidad o detectas de vez en cuando codazos en chicas que están empezando a salir a la vida en cuanto a edad y en cuanto a futura profesión. Es que a mí es lo que me da pena, ¿no? Que se frivolice tanto cuando es una profesión bastante dura, ¿no? Evidentemente hay profesiones mucho más duras que esta, evidentemente. Pero hay que pensar en una cosa. Cuando una persona ve unas fotografías, ve un spot publicitario, ve un desfile, está viendo reflejado, pues fíjate, en televisión, 20 segundos, pero 20 segundos que conllevan, pues a lo mejor tres días o cuatro o muchísimos de trabajo, que por una cuestión de luz a lo mejor tienes que estar a las seis de la mañana ya grabando, eso implica que el día anterior te tengas que acostar muy temprano, que tengas buena cara, no hay salir, no hay... Y para un desfile lo mismo. La gente va a un desfile a las ocho y media de la tarde, pero nadie piensa que esas personas llevan dos días o tres con pruebas, ensayos, que a las ocho de la mañana han estado en la peluquería, y que cuando llegan a las ocho y media de la tarde lo normal es que ya empiecen a tener mala cara, porque llevan muchísimas horas de trabajo y desde muy temprano, ¿no? Entonces, toda la frivolidad que sale en revistas de esas modelos, que permanentemente están en las revistas del corazón, pues es un poco mentira, ¿no? No es verdad. Y además son cuatro que salen ahí, pero los desfiles nunca se hacen con cuatro modelos. Alrededor de esas cuatro modelos hay una media de 26, 27 o 28 mujeres y hombres más que nunca figuran de un modo tan claro como ellos, pero que son tan profesionales como ellos, o más, porque todavía tienen que luchar mucho más para tratar de destacar un poquito al lado de esas tops, entre comillas, vamos a dejarlo así. Porque es duro, ¿eh? Después se encuentra gente de la profesión que lleva muchos años, que lo hace muy bien y de repente salta una chispa de una niña que es un producto de marketing y que la sacan y que la hacen famosa en tres días y es molesto ver que tú lo haces muy bien, que tienes muy buena técnica, que llevas muchos años trabajando y que de repente sí, tienes una mujer muy guapa, pero con muchos fallos y con muchas carencias. Y verla un poquito mejor que tú es complicado. Y después lo que tú decías, si había entre ellas fricciones, pues sí, y envidias y celos. Piensa que es una profesión donde no importa que tú seas ni inteligente, ni simpática, ni antipática, ni nada. La gente te elige por tu físico, que en ese momento te ciñas al tipo que ellos quieren, no te conocen, no hablan contigo, te ven fríamente, a ti a 30, 40 o 200 más y se quedan con 10. Entonces, el asumir los nos y que a ti te den un trabajo y a lo mejor a una amiga no, pues es un poco molesto. Pero bueno, aprendes a superarlo, está claro. Hay un programa de la televisión autonómica gallega que es Luar, muy conocido, con una fórmula de un éxito impresionante. Yo he tenido el placer, y además lo digo con mucho cariño y no me canso de ser reiterativo, puesto que me ha demostrado una categoría humana tal y como se deja transparentar en la televisión, que es José Ramón Galloso, ha estado aquí sentado donde estás tú en este momento, ha estado Mercedes Peón, y yo le preguntaba a Mercedes que si efectivamente un poco el alma mater de ese programa es José Ramón Galloso y si efectivamente hay un personaje entrañable y de una categoría humana de una dimensión excepcional. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hombre, para mí es, primero, como persona formidable, de verdad, con todo el mundo. Además, con todo el mundo. Es una persona de verdad digna de admiración en ese sentido. Como profesional está demostradísimo, ¿no? Pero yo también te digo una cosa, que lo que sí ha conseguido, además, es un buen equipo. Evidentemente, él es, a lo mejor, pues un 60%, pero luego ves un 40% que está trabajando a su lado, un equipo que tiene lugar que para mí, de verdad, todos, incluida Mercedes, bueno, toda la gente de producción que es encantadora, y que él mismo, a lo mejor, provoca que haya ese ambiente, ¿no? Con lo cual es una experiencia, para mí ha sido estupenda, porque, bueno, era un programa que llevaba mucho tiempo, que se iniciaban con una sección que no se sabía muy bien cómo iba a funcionar o cómo no, no tenía el gusto de conocerlos personalmente, y bueno, nos sentíamos un poquito como los nuevos. Y enseguida, de verdad, nos acogieron con muchísimo cariño todo el mundo, pero todo el equipo, incluidos cámaras, técnicos, gente que, a lo mejor, no tienes ni oportunidad de hablar con ellos, porque ni los ves, porque están por todos los andamios y por ahí, y que en el primer momento, que hay una ocasión para reunirnos todos, ahí estamos todos, y somos, de verdad, han conseguido que todos estemos encantados, de verdad, como en casa, y es un gusto, desde luego es un mérito de ellos, total. Y, sobre todo, pues eso de Galloso, que procura que exista ese ambiente, porque, evidentemente, en todos los espectáculos que son en directo, si las cosas por atrás no funcionan bien, delante sería terrible, ¿no? Y es que se nota, se percibe que hay ese buen ambiente, ¿no? Y hay risas y hay tiempo para divertirse, tiempo para relacionarse a nivel personal, o sea, que hay tiempo para todo, es fantástico, de verdad que sí. Parece ser que para la primavera que viene hay un retorno de la moda de los 70, ¿qué te sugiere esta moda a ti? ¿La encuentras elegante, la encuentras práctica, son colores bonitos? Pues mira, la encuentro, sobre todo, cómoda, cómoda, muy cómoda, muy alegre de colorido, que hasta ahora se estaban utilizando muchísimo colores muy naturales, colores apagados, y de repente, pues va a haber pequeños toques de color que van a alegrar mucho, ¿no? Y creo que esto es positivo, porque ver color en la calle ya levanta un poco el ánimo, ¿no? Para muestra un botón, ¿no estáis contentísimos de verme amarillo? Muy genial. Amarillo, además, eléctrico. Entonces van a ir un poco por ahí las cosas, ¿no? Incluidos los hombres, o sea, aunque lleven un traje maravilloso, gris oscuro, de repente van a llevar una camisa en naranja, quisquilla fuerte. O sea, siempre va a haber pequeños toques de color que le den un poco de alegría a la ropa, que creo que le hacía falta. Las líneas son muy cómodas, aunque son más ajustadas al cuerpo, son muy cómodas, de líneas alargadas, tejidos cálidos en general, y sobre todo vuelve con bastante fuerza el pantalón. Muchísimo los pantalones para las mujeres, y creo que es comodísimo para todas las mujeres el utilizar el pantalón. Sé que mucha gente lo tacha de poco femenino, son comodísimos, y se puede ir igualmente femenina, aunque vayas con pantalones. Y este año vuelven con furor, incluso en la noche. Se retoma muchísimo el terciopelo y el encaje para la noche, y se sigue manteniendo el negro para vestir como casi todas las temporadas. Y como cosas destacadas, pues las chaquetas más largas, los hombros más pequeños, las faldas casi siempre por el tobillo, o sea que todo el mundo muy tapadito, pantalones, faldas largas, y en general una ropa muy cómoda, muy para una mujer que está trabajando quizá en la calle y que no tiene tiempo para cambiarse a lo mejor a mediodía, o sea que es una moda desde por la mañana a la tarde, muy atemporal vayas. Majaje, tú tienes una experiencia también importante en los medios de comunicación social, que yo sepa, has estado en Radio Minuto, en Radio Coruña, en la cadena SER, has estado en Radio Sada, has estado en la televisión autonómica, y quiero recordar que también has estado en un momento en Antena 3, y en algún momento también estuviste en esta casa en la cual estás invitada en este momento, y esperamos que en lo sucesivo también. ¿Cuál es tu experiencia del paso por los medios de comunicación social? Paso no terminado, puesto que estás todavía en ellos. La verdad es que me cogió todo muy de sopetón, yo nunca había tenido relación con ningún medio de comunicación, para participar. Empecé siendo entrevistada, pues bueno, como estoy siendo aquí hoy, pero quizá en la radio, mucho más que en televisiones, y poco a poco me fueron llamando para participar en pequeñas cosas, creo que, no creo que haya aportado nada, sinceramente, pero daba mi punto de vista siempre, con lo cual me parece bastante positivo para mí. he conocido a mucha gente, y sobre todo me parece muy interesante el conocer todos los medios por dentro, y ver lo difícil que es todo para todo el mundo en cada sector. Me parece muy complicado esto, la televisión, me parece que es un medio muy difícil de controlar, muy difícil, y la radio quizá me parece un poco más fácil, pero porque no tienes, sabes positivamente que no te está viendo nadie, da igual los gestos, da igual todo, y aquí, pues bueno, se supone que lo tienes que tener un poco más controlado. Sí, tú lo sabes, hemos sido compañeros en Tertulias, y lo hemos pasado fenomenal. Incluso nos hemos tenido que salir alguna vez del plato, porque nos mandábamos de risa para que no se nos oyese, pero sí te digo que me pareció muy positivo, ojalá me sigan llamando, porque para mí de verdad es un placer, es un gusto poder estar con todos vosotros, pues por supuesto en Canal 60, que debe ser la tercera vez que vengo, no entiendo cómo me seguís llamando, pero me resulta muy agradable, la verdad. Me encuentro cómoda, y tampoco, hombre, al principio todo el mundo está un poco nervioso, y yo, pero bueno, no, no, me siento especialmente incómoda. Majaje, con tu permiso, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Una pausa, por favor. ¡Gracias!